Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día les venimos a contar qué estamos haciendo hoy día en el área de Ventures para partir. Bueno, brevemente les vamos a contar quiénes somos, en el fondo por qué trabajamos, cómo trabajamos, cuáles son los tipos o herramientas que estamos usando hoy día, algunos casos de éxito y cómo estamos conectando con el ecosistema. Bueno, somos la división de Corporate Ventures de AgroSuper y buscamos startups que tengan alto potencial y que quieran en el fondo desarrollar las nuevas tecnologías y negocios del futuro. Y nuestra misión obviamente es poder detectar, validar y poder incorporar oportunamente, si es que es el caso, estas nuevas tecnologías. Un poco como de historia, pero bueno, quienes ya nos conocen y para quienes no y que nos pueden estar viendo por streaming, nosotros somos, diría que de los grandes activos que tiene AgroSuper es que somos una empresa que está integrada casi completamente en toda su cadena. Entonces no solamente fabricamos los alimentos, sino que también tenemos granjas de crianza animal, plantas industriales procesadoras y luego distribuimos todos nuestros productos en el fondo en Chile y en el resto del mundo. Esto ha hecho que claramente sea muy interesante y propicio para poder probar todos los tipos de tecnologías que se puedan imaginar y es por eso que tuvimos que en el fondo tratar de acotar un poco el campo de trabajo y se definieron seis verticales que se pueden agrupar en tres grandes pilares. El primero es el medio ambiente, donde podemos encontrar la primera vertical que está relacionada con todo lo que es escasez y eficiencia energética, perdón, hídrica, y esto en el fondo porque nos da continuidad operacional, entonces es muy importante para nosotros. En segundo lugar, todo lo que es gestión de residuos y realización de subproductos. Acá somos como un supermercado subproducto, entonces en el fondo también siempre estamos buscando nuevos negocios. Luego con las tecnologías digitales disruptivas tenemos todo lo que es la relación con la cadena de valor y operación actual, con los clientes y los consumidores. Y el último es el Pilar Foodtech, donde tenemos alimentación equilibrada, nutrición y nuevas dietas y tendencias de futuro. ¿Qué herramientas usamos hoy día? Tenemos el Corporate Venture Builder, donde nos conectamos con los emprendedores desarrollando alguna nueva idea, potenciando en el fondo el desarrollo de negocios que sean adyacientes a la empresa. Tenemos el Corporate Venture Capital, acá contamos con la herramienta de nota convertible. Y hoy día estamos invirtiendo en etapa pre-seal y seal. Y lo último y en el fondo la que más potenciamos hoy día es el Venture Client, donde buscamos poder pilotear junto a las startups sus soluciones y poder incorporarla en el caso que sean exitosas. Algunos casos de éxito y no de éxito, porque también es importante mostrar casos de startups con las que conectamos, pero no necesariamente llegamos a pilotear o no a implementar. Y por último les queríamos contar, y con esto termino, acá estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra página web, ventures.arosuper.cl, donde contamos con un formulario a través de cuál pueden postular. Así que hoy día en el fondo le hacemos la invitación, porque estamos canalizando todos los contactos a través de este sitio. Así que eso, y aquí les dejamos el equipo detrás. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.